¿Qué es la directriz alcista? La teléctrica dio ayer un paso importante en su tendencia alcista. Podéis observar que no ha habido ningún deterioro en los últimos meses, que el título de hecho intenta reestructurarse a la alza a través de un proceso meramente lateral bajista durante lo que llevamos de 2015 y lo hace respetando esta directriz alcista experimental de medio y largo plazo que puede mantener el título y que viene desde finales del año 2013. Es absolutamente fantástico ver un título así. Guarda todo tipo de momento en tendencia. Y ahí es donde ayer los precios batieron una doble resistencia. Primero este nivel de altos crecientes, después esta directriz bajista de corto plazo, es lo que podría ser un triángulo. Triángulo de formación de cabeza y hombros, de techo, por tanto, que habrá que ver si finalmente se resuelve a la alza o a la baja, pero que de momento con ruptura de directriz alcista ganan los alcistas en cuanto a lo que es la primera batalla. La segunda se resolverá por encima de 77.20 o por debajo de 71.10. Entendemos que el valor no tiene ningún problema y que después de esta ruptura de directriz y estas resistencias de corto plazo se da una señal de compra. Será más clara en el caso de 77.20, se ganaría probabilidad de éxito en el caso de incorporarse el título por encima de esta resistencia, siempre que se asuma que 71.10 es la zona de stop loss. Es un stop amplio para un tipo de este perfil, pero es el que el valor pide después de una consolidación de varios meses. Así que desde la tabla de seguimiento elevamos el título de aún mantener, aún abrir, dado que podemos ya elevar claramente desde un punto de vista direccional el stop que mantenemos en la posición y que se producen nuevas señales de compra que insistimos, para ganar fiabilidad quizás sería mejor esperar a la ruptura de 77.20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!